Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! ¡Melina! ¡Alza tus manos hacia Dios que me escuche tu voz! ¡La has vuelto, Melina! ¡Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡Alza tus manos hacia Dios que me escuche tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina! ¡La huella de tu canto en sus raíces, Melina!